Villahermosa y Houston ya tienen un acuerdo de entendimiento, firman Gaudiano y Turner. Villahermosa, Tabasco, 13 de octubre de 2016. El presidente municipal de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa, suscribió este jueves 13 de octubre un acuerdo de entendimiento con el alcalde de Houston, Texas, Sylvester Turner, en una alianza de negocios y turística entre las dos principales ciudades energéticas del Golfo de México, que en dos años, hasta octubre de 2018, las compromete a esforzarse más. Mutuamente, por detonar proyectos conjuntos. Durante la firma del Moho Memorándum de Entendimiento, el alcalde tabasqueño y su similar estadounidense, discutieron los temas sobre ciudades resilientes y energéticas, turismo, comercio, ganadería, salud, planeamiento urbano y cultura. El documento, suscrito en la sede de la alcaldía estadounidense, refiere que reconocidos como líderes mundiales en los negocios y el comercio internacional, la ciudad de Houston, Texas y Villahermosa, Tabasco, desean mejorar un clima de entendimiento mutuo y amistad entre sus ciudadanos. Que la sinergia entre Houston y Villahermosa, tienen el potencial de dar lugar a muchas asociaciones exitosas, además de que existe una oportunidad única en función de su estrecha relación como miembros de World Energy CITIES Partnership, para crear iniciativas de cooperación para beneficio de sus ciudadanos, señala el acuerdo. También, sea buscar, identificar y llevar a cabo oportunidades en las áreas de economía, negocios y comercios, educación e investigación, cultura y turismo, promoción y gerencia de la ciudad, así como desarrollo de infraestructura y energía. Al firmar este documento, ambas entidades se comprometen a esforzarse por trabajar conjuntamente para avanzar en alianzas y empresas existentes y potenciales, por tanto Houston y Villahermosa, se comprometen a desarrollar lazos más fuertes y más formales entre sí, desde este 13 de octubre de 2016 y hasta el 12 de octubre de 2018. Cabe señalar que el alcalde Gaudiano entregó a su similar turno una copia del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, una gorra y playera de su campaña y otros obsequios, acompañado siempre del Cónsul General de México en Houston, Oscar Rodríguez Cabrera.